¿Qué es la diferencia entre un crédito convencional y uno del FHA? Conozca cuál es su mejor opción. ¿Qué es la diferencia entre un crédito convencional y uno del FHA? Los créditos mensuales combinados deben ser menos de $1.505, que esto es 0,43 por $3.500, si tiene otras deudas como una deuda de tarjeta de crédito o un préstamo para automóvil. ¿Por qué todos los compradores de casa en Estados Unidos acceden a un préstamo FHA? Por ejemplo, hay un factor que se preguntan mucho los compradores de casa en Florida y en cualquier parte. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un préstamo convencional versus uno del FHA? Si tiene un puntaje de crédito bajo o poco dinero para el pago inicial, un préstamo de la FHA puede ser una mejor opción. Si tiene un buen puntaje de crédito y dinero para un pago inicial más alto, un préstamo convencional puede ser una mucha mejor opción. Además, es importante considerar los costos a largo plazo. Otra pregunta bastante importante sobre los créditos con lo del FHA es ¿Cuánto es un buen puntaje de crédito? Pues los puntajes de crédito van por lo general de 300 a 850 y pueden cambiar mensualmente, para bien o para mal. Todo es de acuerdo con lo que usted haga. Su puntaje depende netamente de usted. Los puntajes para la mayoría de las personas, un 67% más o menos, se encuentran en el rango bueno o superior. Le daremos unos tips de cómo subir 100 puntos de crédito rápidamente. Si tú estás tratando de aumentar tu puntuación de crédito. Primero, lleve un registro de su progreso. Segundo, siempre pague sus cuentas puntualmente. Tercero, mantenga saldos bajos en sus cuentas de crédito. Cuarto, haga más pagos en sus tarjetas de crédito que el pago mensual. Quinto, considere la posibilidad de solicitar un aumento de su límite de crédito. Llamé a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-60-17 O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.com Llefe el pago mensual. Llefe el pago mensual. Gracias por ver el video.